Y nuevamente en el escenario somos la Coribán, un cariño en tu corazón. Salud especial para mi pequeño Sebastián, mi pequeña Belén, para Kimberly. Y en todo vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi bollillo y la madre mía. Como aquel entonces, tan sol era un niño, y en la pobreza, que feliz yo era el viento. Vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Viento vuelve a ser como ayer, Viento vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, junto a mi bollillo y la madre mía. Como aquel entonces, tan sol era un niño, y en la pobreza, que feliz yo era el viento. Viento vuelve a ser como ayer, como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Vale! ¡Vamos, soy Vitano! Para Norville Rojas, San Luis Rojas, allá en Estados Unidos Con cariño Y el que quiere ser este Que le cueste Vamos, Jonathan Para el camioncito Acto, ojitos ahí de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!